El presupuesto participativo beneficia a la población en general y por eso el ISM busca que niñas, niños y adolescentes contribuyan a mejorar sus colonias. Estamos colaborando con varias instituciones en esta ocasión aquí en la Escuela Secundaria Nº 66 en Polanco con una feria que ellos promueven que es Feria para las Juventudes. La participación del Distrito Electoral 13 es traerles toda la información referente a lo que estamos llevando a cabo institucionalmente que es la consulta sobre presupuesto participativo 2023-2024. Bueno, esta actividad la realizamos porque creemos que mientras más educación tengan nuestros jóvenes adolescentes, en este caso la secundaria, mejores ciudadanos tendremos. Estamos dando la información necesaria para que puedan registrar propuestas en calidad de mejoras para sus colonias. Ahora son más despiertos, más activos, ávidos de saber. Esto los ayuda a entender. Con ese objetivo se han organizado activaciones donde las personas menores de edad conozcan este mecanismo de democracia directa y registren proyectos para la consulta de presupuesto participativo 2023-2024. Así que ya te la sabes, apasionate, participa y enchula tu colonia.